¿Qué pasó mi reina? ¿Dónde estás? Quiero verte esta noche Quiero verte esta noche Me estás tirando loco, no sé por qué Me estás tirando loco, no sé por qué Quiero verte Besarte y tocarte Vente niña, vamos conmigo A pasárnoslas bien rico Vente baby, vente conmigo y nos vamos No seas mala conmigo Di que sí, solo que sí Si me dicen no, me voy a agüitar Irme pa' la casa y ponerme bien pedote Bien cocote, bien marihuanote Todo eso para quitarme todo de ti Come on baby, quiero verte esta noche Ya no quiero esperar Me tienes loco, loco por tu amor Loco por tu amor, si me tienes loco Vamos conmigo, vente chica No me digas que no Ya te dije por qué Me voy a poner bien pedo, marihuana y cocote Andale, andale, no me dejes que haga esas cosas Por la verdad No tengo ni ganas de hacer eso Porque lo hice la noche pasada Y la noche pasada Y la noche pasada Vente chica conmigo Nos vamos a bailar un rato Y a pistear un poquito nomás Para ponernos al tiro Y a ponernos a jugar ahí en la cama Luchando Luchando Uno con uno A ver quién gana Si chiquita te quiero, te amo Quiero que me pases las noches así Así la quiero No quiero estar solo